La 2.1 presenta otro gran bailazo de super lujo con la gran presentación de la adictiva Banda San José de Mesillas Banda San José de Mesillas En el nuevo Oasis de Spar Viernes 8 de Junio, gran noche de banda Banda San José de Mesillas Además, banda la favorosa y banda la ausente No te pierdas este gran baile de lujo en el nuevo Oasis de Spar ¡Gracias!